La prevención del delito es fundamental para trabajar en colonias, barrios y comunidades que sean catalogadas como focos rojos. Por ello, la ciudadanía y autoridades deben participar para crear espacios seguros. Ha sido una tarea fundamental el poder atender los esquemas de prevención como una línea de acción importante para la disminución de los delitos. En general, la cultura de paz, la cultura de la legalidad como estrategia. De las estrategias que se pueden implementar para bajar la incidencia delictiva son los recorridos de proximidad, que consisten en caminar a las colonias y dialogar con las personas para preguntar las principales problemáticas, las inquietudes e identificar las zonas que están siendo atacadas por la delincuencia, pues el delito se incrementa en espacios descuidados. Otro de los mecanismos de prevención tiene que ver precisamente con este rescate y la intervención de los espacios públicos con actividades deportivas, culturales y recreativas. Carla Solorio, Meganoticias.